Seminario de la Revolución del Fútbol Femenino es el nombre que salió a esta instancia que se generó en el Hotel de San Antonio donde participaron diversos exponentes que desde su tribuna dieron una realce bastante importante a esta actividad que se congregó como lo decíamos acá y que contó finalmente con decenas de sanantoninos y sanantoninas muy interesados en este deporte en el fútbol femenino que poco a poco va tomando fuerza, que ya tiene a la selección chilena femenina en su categoría adulta preparándose para lo que va a ser el Mundial en el mes de julio en Francia y de todo su entrenador, el del primer equipo José Letelier como uno de los expositores. Conversamos con él de lo que fue finalmente esta instancia, lo que significa para él liderar este proyecto tan importante para el fútbol femenino chileno como lo es ser parte de un Mundial y esta categoría que ya nos representará en el mes de julio, bueno de esto más nos habló el director técnico de la selección femenina adulta José Letelier. La expectativa es competir, tratar de competir, estar a la altura de la exigencia siempre uno tiene que ponerse metas, más allá de que los rivales sean potentes, poderosos, que tengan historia en el fútbol uno tiene que también buscar su camino y en la medida que nosotros tengamos esa convicción, ese deseo optar a algo más y posiblemente avanzar una ronda. Bueno también participó en este seminario ni más ni menos que Humberto Suazo, el goleador, el último 9 de la selección chilena chilena que fue parte de esto, habló de su experiencia en el fútbol pero también de un rol que algunos conocen, otros no tanto de padre de dos de estas niñas que practican este deporte ya varios años, al menos 8 años en México también en nuestro país y ya fueron convocadas a su primera selección chilena juvenil y desde este rol de papá, de apoderado y finalmente de ex goleador nos habló finalmente lo que importa y el espacio que se están ganando las mujeres en este deporte como lo es el fútbol femenino. Palabras de Humberto Suazo a los micrófonos de Canal 2 y de Chilena FM. Desde los 5 o 6 años chiquitita lo han ido practicando y ahora que se está viendo reflejado y viendo sus frutos ya tuvieron su primer llamado y nada, súper contentos, estuvimos entrenando en Quilín así que no, pero lo principal es que se siga masificando el fútbol femenino en sí y estas cosas, este seminario en sí te llena de orgullo yo que lo veo más de cerca por las niñas y por lo que se dio en el campeonato que hizo la municipalidad en Gallardo también, que mucha concurrencia de equipo, de mujeres y apoyo. También estuvo con nosotros María Belén Carvajal, árbitro profesional del fútbol chileno ha estado dirigiendo algunos duelos del balompié nacional, estuvo también dando cuenta de todo este sacrificio el trabajo que es y el doble esfuerzo que es finalmente llegar al referato siendo mujer nos contó de su experiencia y esto fue parte de sus reacciones. Fue complicadísimo, pero no tan solo por las condiciones que se dan, pero sí por el tema social pero yo creo que cada mujer se pone las barreras y yo las barreras nunca me las puse y siempre quise mi objetivo estar en el arbitraje y hoy día estoy cumpliendo un gran sueño. Bueno, hay que destacar que tanto el profesor Ledelier como Humberto Suazo y también la árbitro Carvajal dieron el mensaje a las nuevas generaciones a las sanantoninas a incentivarse, a seguir creyendo en sus condiciones y también a tener la convicción en que se puede llegar adelante en este deporte. Palabras de los expositores de este seminario. Fútbol es un deporte muy lindo que te genera compromiso, compañerismo y a las niñas que se están iniciando que es un lindo camino, están iniciando esto y esperemos que ellas sean el futuro de mejores logros y mejores opciones para el país. Hoy en día sí hay mujeres que se sienten capaces de ser árbitras, que lo hagan, pero todo implica un gran trabajo y yo sé que las mujeres somos trabajadoras, somos perseverantes y resistimos a todas las barreras que nos puedan poner. Así que un gran saludo y motivarla a que lo que quieran hacer lo pueden lograr. Bueno, para finalizar también, revisar las reacciones de José Ledelier, técnico de la selección chilena femenina quien habló de su ex compañero en Colo Colo y en Alianza Lima. Hablamos de Francisco Huerta, actual director técnico de San Antonio Unido que ahora está en el primer equipo y ya se proyecta para su primer partido defendiendo el buzo de San Antonio Unido. Palabras de su colega, de su par y también de su amigo Francisco Huerta. Revisemos las reacciones de José Ledelier. Compañero, por años iniciamos división inferior en Colo Colo, tuvimos la experiencia de Alianza. Y sí me acabo de enterar que él va a ser el técnico, es un muy buen técnico, serio, trabajador. Así que le deseo toda la suerte del mundo. Hasta entonces parte de lo que se vivió en este seminario de fútbol femenino que congregó una importante cantidad de personas acá en el Hotel de San Antonio. Una actividad patrocinada también por diversas empresas de la zona, por el municipio de San Antonio. Puerto Central también fue parte de este evento y que tuvo como fin seguir fomentando este deporte que tiene como la guinda de la torta esta selección chilena femenina que va a representar a nuestro país en el Mundial en julio, que se va a desarrollar en Francia. Una actividad tremendamente importante que, como ya lo decíamos, sigue fomentando el deporte femenino en nuestra zona.